Bueno, ya terminé mi tatu Luego voy a subir un post, ¿vale? Y un video para que veáis la diferencia Y tengo que contaros una cosita Fitbia va a lanzar un nuevo producto Evidentemente no podéis saber qué producto es Pero voy a poner la oportunidad de que me hagáis preguntas Y las pistas son Va enfocado a la belleza y tiene mucho que ver con el verano Bueno, pues leyendo las preguntas Hay mucha gente que se ha acercado Y hay gente que lo ha adivinado Pero no voy a decir quién Entonces, lo bueno es que Fitbia está organizando un sorteo De 10 lotes con productos valorados Más de 100 euros, ¿vale? Lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo es Cuando hagáis vuestras compras en Fitbia Tenéis que poner el código Fitbia Sorteo 10 Se les aplicará el 10% habitual de siempre Y además entraréis en el sorteo Con productos valorados Más de 100 euros, ¿vale? Lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo es Cuando hagáis vuestras compras en Fitbia Tenéis que poner el código Fitbia Sorteo 10 se les aplicará el 10% habitual de siempre y además entraréis en el sorteo por último, el 1 de agosto se anunciará quién ha ganado, ¿vale? así que nada, mucha suerte a todos y a todas y un besito, familia a ver, no debería contestar a esto pero como veo que hay gente tan ignorante de verdad o sea, la foto que he subido de la diferencia hay un kilo de diferencia y hay gente que me está poniendo que estoy anoréxica lo primero que no debería es jugar con una enfermedad que desafortunadamente muchas niños lo padecen y es muy grave eso es lo primero lo segundo, yo no soy ninguna anoréxica, ¿vale? yo tengo mi peso perfecto con mi altura y una cosa que quiero dejar súper clara, es que yo no fomento el estar delgada, yo estoy delgada porque es mi cuerpo yo fomento el tener hábitos saludables y hacer deporte y de verdad, que me da mucho coraje que siempre queráis sacar como la parte mala me da coraje que queráis sacar la parte mala de todo siempre, no os podéis quedar con el mensaje subliminal que es positivo porque os estoy enseñando una foto donde peso casi lo mismo pero en vez de grasa tengo más músculo es que no sé, estoy ignorando pues eso, que os quedáis con hace un poco de viento con la parte mala de las cosas en vez de pensar joder, que intento ayudar a la gente que me gusta motivarlas que se levanten que no se queden sentados en su casa se llegan deportes así que no sé a veces las críticas yo entiendo que las opiniones son como los culos todos tenemos uno pero a veces no la llego a entender de verdad igual que con lo del tatuaje me han empezado a escribir que soy como un Ferrari con una pegatina perdón es que a mí me encantan los tatuajes y no me hago más porque si no mi madre me quita los apellidos pero me encantan y forman parte de mi estilo quien no le gusta que no lo vea luego también que si la cara que si le ha puesto sombra para empezar es un pedazo de artista y para seguir el tatuaje se le ha hecho un arreglo vale hay tinta anterior es decir ya curada y hay tinta nueva entonces hasta que el tatuaje no se cure es muy complicado ver el arreglo porque hay unos contrastes muy fuertes vale para que entonces me encantaría que a partir de ahora cuando pongáis un comentario primero informaros de las cosas vale para poder hablar con propiedad porque si no sois tontos tontos luego dicen que los que salimos en un programa somos gilipollas no gilipollas hay en todos sitios en la calle hay en todos sitios mira hago así y aparece uno aquí detrás sabes entonces por favor informaros bien de las cosas para poder hacer un comentario que tenga sentido que yo acepto las críticas pero las críticas con criterio no cualquier gilipollez familia el primero que me voy a leer vale es el de ahora yo tiene una pinta os he puesto una foto de la parte de o sea el del resumen para que lo podáis leer por si os interesa y cuando según me lo vaya leyendo os voy a ir contando que tal vale